¡Al top 5 de Show Pérez! Nos vamos a meter en las redes sociales. Llegó el momento de meternos en la casa de los famosos, en la vida de los famosos, y ver cómo van viviendo las distintas situaciones. Y vamos a ir al puesto número 5. Todos estamos pensando en las vacaciones, ¿no? Pensamos algún fin de semana. Pero, ¿qué pasó? La cuarentena, la verdad que todos... Comimos un poquito de más. Comimos un poquito de más. Disfrutamos, nos relajamos. Estamos encerrados, bueno. Bueno, Miguel Granado fue a la playa y tuvo que volverse, porque se olvidó algo. Vamos a ver qué es. Puesto número 5, Miguel Granado. ¡Vamos! ¡I see trees of green! ¡Vamos! ¡Ven, Lomás! ¡Ven, Lomás! ¡Muy divertido! Yo, lo banco, soy de remera en playa y ando tranquilo por la vida. ¡Ninco problema! Ah, no, no es por eso. Sí, claro. Hay gente que se mete al mar con la remera. La pinta es lo de menos. Hay que... Exactamente. Disfrutemos. Benito, levanta la mano. Se mete con remera al mar. ¡Ah, ¿en serio? ¡Oléate! ¡Ah, perfecto, Benito! ¿Cómo se va a traer el gordito, no? Lo vamos conociendo de a poquito, ¿no? De a poco. Si vemos un loco con remera en el agua, Benito, ahí está. Vamos a ir al puesto número 4 porque él es una... En realidad, podemos decir que es un artista, también lo escuchamos cantar muchas veces. Estamos hablando de Carlitos Tevez, que tendría que estar metido en el partido. Tendría que estar ahí concentrado, pero la verdad es que no puede. ¿Por qué? Porque sus hijas lo vuelven loco y se puso la gorra Carlitos Tevez. Mirá. La hija estaba haciendo un vivo en Instagram. ¿Qué pasa? El padre le dice, ¿qué haces haciendo un vivo hasta ahora? No, un quemo total. Imaginante... Le puso los puntos. ...tus amigos que están esperando. Vos estás ahí. Igual los amigos felices que aparezca Carlitos. Sí, me gusta que en el vivo le están preguntando, ¿cómo juegas? ¿Te gusta cómo juegas vos? Que empezó a hacer una entrevista de primo deportivo. Tremendo. Él, la hija estaba haciendo un vivo. ¿Viste qué pasa? Mucho que los padres se van a dormir y la nena o los chicos aprovechan y prenden el celu. ¿Pero qué pasó? Tevez estaba ahí atrás. Muy bien, Carlitos Padre poniendo límites. Muy bien. A dormir, sí, sí. La ubicó ahí, le di cuenta de dormir. Nos vamos a ir al puesto número 3. A ver si la producción me ayuda. A ver qué viene. Ahí está. En el puesto número 3 tenemos las redes sociales que vemos a las distintas figuras que se van mostrando. Y algunas con mucho Photoshop. Hay gente que es irreconocible. No, hay gente irreconocible. Ah, no. Muchos filtros. Yo veo gente que se le tuercen los brazos. ¿Viste? No sabés. No. Hoy me diste los dientes yo, ¿te acordás? Te van a mi instra. No, últimamente van a ver mis dientes muy blancos. No. Más blancos, la verdad. Hay gente, ¿verdad? Que da impresión los brazos porque no entendés cómo los dientes. Habría que empezar a jugar a adivinar quién es. Fractura expuesta. Pero Nazarena Viles, la verdad que dio un muy buen ejemplo. Y nos vamos a ir al puesto número 3 con ella porque se muestra tal cual es. Mirá. No es embarazo. Si te preguntan, ¿estás embarazada? Y vos lo único que estás es como yo, así. Morfada más que embarazada. Porque morfaste. Porque yo morfé. Ahí tenemos la señora celulitis. Nos empezamos a aceptar. Es lo que hay. Es lo que hay. Y uno se tiene que empezar a querer y aceptar. Con este paquete de yerba acá, incrustado, me empiezo a aceptar. No creo que esté hecho una bomba. Me da mucha vergüenza mostrar las celulitis, las estrías y eso que no les hice un primer plano. Porque si no, me cagan de risa. Tienen para dos días. Yo los pozos de celulitis que tengo, mamurri, soy combate de los pozos. Te hago una carrera con la celulitis que tengo. Pero así todo, les juro que me empecé a querer un poco más. Está muy bien. Lavando también a la sarena. Está muy bien. Genial y un muy buen ejemplo. La verdad que sí. Está buenísimo que se muestre tal cual es. Y que de este mensaje que hay que aceptar si quererse como uno es. Y es lo que hay. Y después trabajamos sobre eso. Nos vamos a ir al puesto número dos. Y ella es un peligro. Yo digo que si tiene algún amigo que le saque el celular. Directamente. Hay que sacarle el celular. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Van a ver. Porque ella se puso realmente. Esa es una poeta. Estamos hablando de Mariana Nani. Puesto número dos. Mirá esto. Actual, ¿no? De Canigia. Y dice, te sacás fotos haciéndote la pituca. Qué palabra pituca, ¿eh? Sí. Es tremendo realmente. El desgraciado me hizo operar. Pero la nuez no me la puedo sacar. Ahora que es Navidad, con esta nuez, regalo pan dulce. Todo el año decía algo así. Sí, tremendo. Del mal olor siempre fuiste acusada. En el Faena nunca te vimos bañada. Te compraste extensiones y estuviste acertada. Si todos saben que sos fea y pelada. Ah, bueno. ¿Cómo rima, eh? No, no, no. Es realmente un poco rico. Poesía pura. Poesía pura. Es Darth Vader con Gabriel García Márquez. Yo pensé que hasta Belén Francese llegaba a la rima, pero veo que no. Hay que sacar el celular. Esta es más picante. Sí. Es más picante. Lo de Belén era más naif. Chubia de corazón. Pero tú, lo que es una serena vele de aceptarse, la otra le pega por el fin y basta. Tendría que tener alguna amiga que le diga chidame el celular, porque un día te lo digo, porque no está. Bueno, aparte todos nos ponemos al lado de la chica, porque realmente, chica no da. Bueno, nos vamos a ir al puesto número uno. Y ella me encanta. Aparte la está rompiendo. Estamos hablando de Flor Peña. Todos tenemos hechos. Qué bien le va, eh. Que nos ponen un poquito, viste, picante. Si saca la cabeza por la ventanilla y empezás a gritar. Bueno, ella está poseída por Moni Argento. Mirá, puesto número uno. Mirá, mirá, por favor, la combi que tengo pegada atrás. ¿A dónde querés ir, pape? ¿A dónde? Si está en rojo. Más pegadito, ¿no querés? ¿A dónde querés ir? Y mirá la cuneta que hagan. Ojalá se te quede la combi, ¿verdad? Y ahora se quedaban parados ellos. Por favor. Martes de batería cargada.